Hola mis amigos, que bueno saberlos ahí para compartir estos minutos. Cumple ya 25 años el Telecentro Solvisión y Contar TV se viste de gala para recibir a nuestro invitado de hoy. Y en Contar TV damos ya la bienvenida a Oscar Borges Medina. Para nosotros Karim, bienvenido a Contar TV y felicidades por estos 25 años. Muchas gracias. Karim, cuéntanos cómo fueron tus inicios en la televisión, porque creo que esto te viene en la sangre, ¿no? Sí, cómo no. Antes de comenzar, las primeras corresponsalías de televisión que se inauguran en el país fueron a partir del año 84. En el 83 fuimos a prepararnos a La Habana por espacio de un año, lo que íbamos a formar parte de esa corresponsalía. Pero antes tú sabes que existía un precedente que era mi padre y yo, que con cámara de cine hacíamos la información y la mandábamos para La Habana. Pero como televisión ya empieza la corresponsalía en el año 74. ¿Y dónde radicaba esta primera corresponsalía? En Pedro A. Pérez, entre Paseo y Narciso López. Pero se subordinaban ustedes entonces a Tele Rebelde, que cuando eso radicaba en la provincia de Santiago de Cuba. Exactamente. Al surgir entonces ya el Telecentro Solvisión el 4 de agosto de 1989, ¿qué sucede con esta corresponsalía y por supuesto también con los corresponsales? Bueno, te quería decir antes de contestarte esa palabra, esa pregunta, que la mencionara a las 4 personas que fueron fundadores de esa corresponsalía. Que fue el periodista Pablo Zoroba, el grabador y editor de televisión Rubén Rosel Díaz y el ya desaparecido Héctor Ruiz Telles, que era chofer luminotécnico. Y entonces posterior, Zoroba tuvo poco tiempo, la periodista Marta Cabrales asumió la responsabilidad hasta que inauguran el Telecentro de Solvisión. ¿Y entonces qué pasa con los corresponsales? Bueno, nosotros nos incorporamos aquí al Telecentro de Solvisión. Sigue la corresponsalía funcionando, pero ya dentro del Telecentro. Y entonces en aquel tiempo, ¿cómo se realizaban las coberturas? ¿De qué manera entonces ya siendo Solvisión un Telecentro propiamente, cómo se enviaban los reportes hacia la Televisión Nacional? Bueno, en principio de la corresponsalía, íbamos toda la semana a editar los programas que grabábamos aquí a Santiago de Cuba. A no ser una cobertura de mucha importancia, de mucha relevancia, que se hacía la cobertura y inmediatamente se llevaba para Santiago. Porque nosotros teníamos otro medio que no fuera Santiago de Cuba y ahí se mandaba para La Habana. Ya después no, ya después que está el Telecentro, ya no hay necesidad de hacer eso. Aquí mismo se deseditaba y se hacía todo y se mandaba por vía de microondas para La Habana. Hacemos una pausa en nuestra conversación con Oscar Borges Medina. Para nosotros, Karim, en Contar TV y veremos qué nos propone ahora mismo la sección Memoria Viva. Recordar es volver a vivir. Y cómo no rememorar el momento en que los trabajadores de esta televisora inauguran su nueva casa ya en el año 1994, ubicada en el reparto Caribe de nuestra ciudad de Guantánamo, a un costado de la Plaza de la Revolución Mariana Grajales Cuello. Desde esa fecha, estamos enfrascados todos en hacer una programación variada que satisfaga los gustos de los guantanameros. Hoy te propongo fragmentos de la obra Televisión en Desnudo del destacado realizador Pedro Gutiérrez Torres, aquí en Memoria Viva. Cada oficio tiene su propio encanto. Los que generan la televisión tienen el especial de estar siempre con él. El telecentro en principio es una gran pasión para cada uno de los que trabajamos aquí. ¿Cómo trabaja? Dándole un cierto orden. Toda industria que lo es un centro de televisión, hay que darle un orden. Para eso trabajamos los jefes de departamento. O sea, trabajan los jefes de departamento. Yo me considero como si fuera todavía la que atendía el departamento informativo. Ahora está por mí ahí, Manuel Cincastillo, dirige el departamento informativo. Ricardo Castaño, que dirige el de producción y técnica. A la fe, que es especialista de la programación. Y el compañero ingeniero, Carcasset, que atiende la parte técnica del taller técnico de desolvisión. Un administrador que asegura todos los movimientos internos y externos de los realizadores hacia dónde van y quiere que te mire a ti. Yo no te mire a ti para no reírme. Yo no te mire a ti para no reírme. La programación se encarga de elaborar la estrategia del contenido de siete programas, de los ocho que salen en el telecentro, porque el octavo programa es el informativo a tiempo, que es otro departamento independiente, así como la música que se utiliza en algunos programas. Teniendo en cuenta qué cosa, pues un plan temático que nosotros tenemos basado en la efemérides del año, en coordinación con organismos, en solicitudes que nos hace el partido y el gobierno sobre alguna temática que a ellos les interesa, que sea de gran incidencia a la población, así como de solicitudes propias de los realizadores nuestros, que se acerquen, bueno, y nosotros las evaluamos en colectivo, tanto en el departamento como en el consejo de dirección, y de aprobarse, pues se aprueba, o sea, que ese proyecto se lleve a cabo. Estos guiones que nosotros mandamos a elaborar a los diferentes guionistas, pues deben entregarse con un plazo determinado. Hay veces que ese plazo no se cumple, porque sucede en ocasiones que no hay, debe haber una mayor previsión en algunos programas especiales que nosotros tenemos, para que toda la cadena de producción a partir de ahí pueda ser más fructífera y pueda el programa terminar con mayor calidad. Y en otros casos, nosotros estamos exigiendo de que haya una mayor calidad en los guiones en cuanto al contenido y la forma. Pero bien, hay una cosa, yo pienso que debe haber una correspondencia entre esos guiones, porque algunas veces, yo no diría algunas veces, yo diría que a menudo se hacen guiones muy buenos, y por dificultades técnicas, humanas, etc. No queda, no hay una correspondencia entre eso que se pide en el guión y lo que sale en pantalla, por diferentes causas. Soy diseñador de escenografía. ¿Y qué te pareció? La televisión. ¿Por qué trabajas en esto? Bueno, trabajo porque me gusta la televisión. Y pienso que la televisión es uno de los medios de difusión que es importante porque tiene una mayor cantidad de público que lo absorbe. ¿O sea, te gusta por eso un poco compañía, porque van a ver lo que pasa? No, 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 me gusta porque me gusta el trabajo. No, no tiene nada que ver lo que, o sea, que, que porque sea mayor, o sea, porque haya mayor cantidad de gente que la vea, pues van a ver lo que yo hago, no, no por eso, sino porque me gusta trabajar en esto. A lo respecto nuestro, el departamento de producción es el encargado justamente de llevar a pantalla lo más fiel posible la realidad de un guión. O lo que el realizador quiere aportar al televidente, en este caso un guión. Las ideas que plasma el escritor, que le da forma al director y que luego se llevan a pantalla con algún interés, con alguna intención o para llevar algún mensaje determinado al público que recibe la señal. Desde el otro punto de vista, el departamento va a enfrentar en este momento una nueva programación con vísperas al verano. Tenemos la pretensión de quedarnos con esta media hora o sencillamente tomarla como prueba durante el verano para tener un medidor de donde sería más válido el aumento de la programación nuestra. Desde el punto de vista técnico, nosotros estamos muy por encima de los otros telecentros del país. Nos encontramos en una situación bastante ventajosa. Guantánamo tiene el honor de haber cambiado el sistema completo de video y haber incorporado un sistema nuevo, el Super VHS, que es más moderno y que nos da la posibilidad de enfrentar esta programación con un poco más de cobertura, podríamos decir. Con el departamento informativo debe hacer un programa de 15 minutos que procura reflejar el quehacer de la provincia y que cuenta con, hasta ahora, un insuficiente personal para cubrir esa demanda y por tanto necesita mucho de la colaboración de otros medios. ¿Cómo funciona? Partiendo de un redactor que hace un guión y tres reporteros que en estos momentos están nutriendo de informaciones al programa informativo como tal. Nosotros, tanto por propia iniciativa como por orientaciones que se reciben, cubrimos tal o más cual evento o tal o más cual información que son editadas aquí. Algunas son valoradas y generalmente se envían para la corresponsabilidad del Noticiero Nacional de Televisión y también son utilizadas aquí como informaciones de punta en el programa informativo como tal. Esto no quita que también, como te señalé con anterioridad, el programa se nutra de otras fuentes que pueden ser la Agencia de Información Nacional, que bastante colabora con nosotros, como también el propio periódico Venceremos, que con antelación nos pueden pasar alguna información y que se puede utilizar en el programa informativo, que puede ser graficada, es decir, pasada en video o utilizada como un locutor en cámara en el propio guión del programa informativo como tal. Bueno, el camarógrafo lo que hace es filmar, grabar con una cámara de televisión, los reportajes, crónicas, todo lo que se hace con una cámara. Y ven acá, ¿por qué tú escogiste ese camarógrafo? Bueno, yo escogí eso porque mi padre era camarógrafo y entonces de chiquito yo me fui inclinando por ese trabajo y me ha gustado esa profesión y hasta ahora es lo que hemos hecho. ¿De acá y qué es para ti la televisión? Chicos, la televisión para mí tiene un... ya es mi vida. Yo creo que ya yo otro trabajo no lo... no lo podría realizar como he aprendido este. Bien o mal o regular, me gusta, me... forma parte de mi vida. El reto fundamental que tenemos, los que trabajamos en Solvisión, es hacer buena televisión. Eso para mí es lo superior. Para ello debemos completar el personal, debemos perfeccionar o profesionalizar más a los que tenemos aquí y terminar de formar algunos compañeros que deben lograr una capacitación adecuada para poder desempeñar sus funciones. La programación debe ampliarse, debe ampliarse y debe mejorar en contenido y forma. Para mí es el reto fundamental. Y lo superlativo es que la gente ame tanto el trabajo que hacemos como creo que los que llevamos más tiempo aquí lo hacemos. La pasión con que trabajamos en la televisión. Nosotros tenemos guionistas propiamente dicho, guionistas que es su trabajo hacer guiones y tenemos también dentro de los propios realizadores que tenemos editores de televisión, tenemos directores de programas, etcétera, que también hacen programas, o sea, hacen guiones. Y bueno, nosotros esos guiones después que se revisan, se aprueban, se discuten, eso pasa al departamento de producción, donde ya es otro paso en esta cadena. Decía que guionistas es la persona que hace la idea para conformar un programa. O sea, es quien hace el plan desde el punto de vista filosófico, de la idea cronológica, para que el director pueda trazarse el programa como tal a la hora de realizarlo. El trabajo guionista necesita de una fuente de búsqueda, una gente muy capacitada, una gente muy preparada para poder un poco enfrentarse a cualquier tipo de programa, a cualquier tipo de temática que se le asigne o que el mismo proponga para hacerlo. Homero, ¿y por qué tu trabaja en la televisión? ¿Y por qué no has tenido para la radio? Bueno, voy a decirte que comencé por la radio, ¿no? Cinco años en la radio, se me cae eso. Hacía un universo científico, dime con quién andas, cosas dramatizadas. Pero bueno, me gusta mucho la televisión. Todo el mundo casi siempre nace de la radio y pasa a la televisión. Que la radio realmente es la maestra realmente de la televisión. La televisión realmente es un compendio de todas las artes, ¿no? Yo soy editor. Porque me gusta, creo que es muy bonito, algo muy bonito y muy importante. ¿Por qué? Para el pueblo. Porque eso recrea, es un medio de recreación, además un medio de educación. No, 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 no. Creo que nosotros trabajamos con seres excepcionales. Pero no, 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 no. Me llamo Estudi Rizo, para los que no me conocen, soy fundadora de la televisión. ¿Qué decirle? La televisión para mí lo significa todo. La televisión es un mundo mágico que eso lo sabemos, lo que estamos acá. Estamos contentos apoyando en todo lo que haga falta acá en el telecentro y seguir adelante con la televisión. Bueno, continuamos nuestra conversación en Contar TV con Karim Borges. Karim, sin duda para una buena fotografía es importante el color, ¿verdad? Sí, cómo va. Bueno, entonces le damos la posibilidad en Contar TV de elegir uno de estos dos sobres. Tienen en su interior un cuestionario con preguntas que trataremos entonces de responder, ¿verdad? El azul, qué bien, Karim ha elegido el sobre de color azul. Vamos a desplegar ahora mismo nuestro cuestionario y la primera pregunta del cuestionario dice así. ¿Qué debe distinguir a un buen camarógrafo? En primer lugar, su conocimiento y su integralidad. Aparte de todo, tener una educación, digamos, formal, porque el camarógrafo de televisión es una persona que lo ve porque nosotros hacemos televisión en estudio y en la calle. Y tú tienes que tener una ética, una preparación, un comportamiento ante cada cosa. Ya lo creo. Y entonces, de hecho, tienes que estar preparado para responder preguntas que te hacen inoportunas, preguntas que te cuestionan a ti o a la institución que tú representas. Y entonces creo que si tú no estás bien preparado, no puedes responderla. Y de no haber sido camarógrafo, ¿qué hubiera sido? Me inclinaría por la, pienso yo, por la aviación porque mi padre, eso fue lo primero que vi cuando nací. Una avioneta porque él era piloto. Y entonces me inclinaría por eso. Entonces, hubiera sido piloto. Una persona muy atrevida, sin dudas, porque para ser piloto hay que ser muy atrevido. ¿Y por qué, hablando de atrevimientos, no te atreves y nos dices una de tus décimas? Ahora no la tengo en la mente, pero tengo algunas que no son mías que te las puedo decir, una frasecita. Bueno, me gustaría que fuera una de las tuyas, pero igual me conforme entonces con una de las que tengas en mente ahora. Dice así, Guantánamo la montañosa, Guantánamo la hospitalaria, tierra revolucionaria desde el guijarro a la rosa, la que se levanta y rosa construyendo el porvenir, la que no teme surgir empinada en la montura con el machete a la altura de lo que sabe morir. Muy bien, que bien camarógrafo y decimista. Karim, volvemos a recordar Haití y Guantánamo. ¿Qué significan para ti? Bueno, desde muy joven yo aprendí a reconocer al pueblo haitiano y a la gente de Haití, porque la conocí desde niño, porque en el lugar donde yo vivía, en las calabazas de Zahua, mis primeros años, eso eran colonias donde vivían muchísimos haitianos. Y entonces llegué a cogerle cariño y respeto porque el haitiano es una gente muy anegada y muy trabajadora. Ya después en la televisión mucho más que tuve que darle cobertura a todo el arribo de migrantes haitianos que venían por Maicí y incluso tuve la oportunidad de ir en dos ocasiones a Haití y entonces ver con mis propios ojos la humildad y la tristeza en los ojos que se les ve a ellos por tantos años de sufrimiento que han tenido los haitianos. ¿Qué significan estos nombres que voy a mencionarte a continuación? Primeramente, tu padre, Oscar Borges. Bueno chicas, como lo he dicho en otras ocasiones, mi padre fue mi guía principal en todo, profesionalmente y como ser humano. Y siempre, nunca se apartará de mí. Héctor Ruiz. Un amigo entrañable, un compañero que lo queríamos todo y que desgraciadamente, prematuramente se nos fue. Un excelente camarógrafo. Él empezó como chofer luminotécnico pero se fue superando y se hizo camarógrafo. Y después se incorporó a este grupo de personas que estamos aquí, que lo conocieron y saben que estoy hablando verdad. Un hombre integral. Fidel Castro Ruiz. Bueno, como para todos los cubanos, el guía principal y la razón de ser de nosotros. ¿Qué es Solvisión para ti? Bueno, es una extensión de mi casa, como lo era la corresponsalía. Estoy más tiempo en la televisión que en mi casa. Dice mi esposa que cuando yo estoy en la casa parezco un gato encerrado, acorralado, que lo dan porque quiero venir para acá. Incluso en ocasiones hay veces que tengo un margen de tiempo que puedo hacer otras cosas y vengo para acá. ¿Te sientes bien aquí? Me siento perfectamente bien. Nosotros también estamos muy contentos de que tú hayas compartido estos minutos con nosotros en Contar TV. Sé que te gusta mucho el grupo Amanecer. Sí, cómo no. Bueno, nosotros acostumbramos a regalar un número musical a nuestros invitados y justamente tu mi regalo es el número que te regalamos en esta emisión de Contar TV. A este ramo de flores. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a usted por haberme compartido estos minutos. Exactamente. Y yo también estoy agradecido al programa, a la dirección del programa por haberme invitado y poder contar cosas que tal vez en otra ocasión no le había dicho. Y el regalo se lo doy a mi esposa que forma parte de mi trabajo y de mi vida también. Cómo no. Muchísimas gracias, Karin. Si yo pudiera decirte al olivo, te quiero, me gustas, te deseo, te amo, pero es un pecado. No eres mía y nunca serás mía. Tienes tu vida y yo tengo mi vida, destino sagrado. Si para querernos debía haber un sueño, porque no eres libre, porque tienes dueño, cosas de la suerte. Soñaré contigo sin herida, soñaré dormido, soñaré despierto, soñaré mil veces. Tú tienes los ojos más lindos del mundo, son como los héroes que envidian la luna, eres un regalo a un humilde poeta que ha nacido en mí. Me gusta tu risa, que es como un poema, tu voz, tu mirada, tu cara bonita, tu boca de fuego, tus manos, tu cuerpo, todo es bello en ti. Y eres tú, mi regalo. Te quiero, me gustas, te deseo, te amo, pero es un pecado. Tú no eres mía y nunca serás mía, tú tienes tu vida y yo tengo mi vida, destino sagrado. Si para querernos debía haber un sueño, porque no eres libre, porque tienes dueño, cosas de la suerte. Soñaré contigo sin herir a nadie, soñaré dormido, soñaré despierto, Soñaré mil veces. Tú tienes los ojos más lindos del mundo, son como los héroes que envidian la luna, eres un regalo a un humilde poeta que ha nacido en mí. Me gusta tu risa, que es como un poema, tu voz, tu mirada, tu cara bonita, tu boca de fuego, tus manos, tu cuerpo, todo es bello en ti. Me gusta tu risa, que es como un poema, tu voz, tu mirada, tu cara bonita, tu boca de fuego, tus manos, tu cuerpo, todo es bello en ti. Mil gracias a Karim Borges por entregarnos lo mejor de su vida, de su obra, de su talento en estos 25 años. Nosotros estaremos gustosos de volver a encontrarnos con usted aquí en Contar TV. ¡Suscríbete al canal!